qué tal amigos y amigas espero que todos estén bien bienvenidos a un nuevo contenido pues miren hoy estaré tirando mulch instalación de mulch este es mulch rojo este es un mulch que tiene de diferentes colores este es rojo y el otro se llama cypress como color natural y el otro es brown que es cafés y el black mulch también que es el negro entonces pero esto es rojo así que hoy estaré instalando esto para que se vea bonito allá y también estas flores que son ixoras hay muchas clases de ixoras pero estas están muy bonitas escogí esto de flores rojos miren no sé si lo pueden notar esto es de un galón traje como 14 planos y esos los instalaré allá atrás que en este momento yo les voy a enseñar dónde van a ir y lo que es es una paleta bueno yo rompí la paleta porque se me olvidó llevar el lazo para detenerlo así que tuve que romper toda la paleta y regarlo por los lados para que no se quede tirado toda la paleta en el camino bueno aquí ya necesita el mulch ya casi no tiene entonces yo les voy a estar enseñando todo el proceso y al final pues también les mostraré cómo va a quedar ya con el mulch instalado así que el mulch sirve para para bloquear lo que es el monte todo lo que es la maleza lo bloquea y menos trabajo para mí y se ve más bonito así como ven aquí esto yo tenía unas plantas aquí como esas esas flores están bonitas pero parece que se murieron y luego los reemplace con otros rojos de esto pero igual manera no sé qué es lo que pasa aquí pero no sobreviven así que espero que esas plantas que yo traje son para sombra y también para que están bien para aunque haya sol también esas plantas resisten las que yo traje así que espero que esas plantas queden bonitas aquí al final les estaré enseñando también cómo van a quedar las flores esas y pues bueno aquí también como ven aquí no tiene mulch miren ya es pura tierra ya entonces ya con el mulch rojo ya se ve más bonito aquí en la orilla de la piscina y bloquea lo que es la maleza bueno así que voy a seguir trabajando y les mostraré al final cómo va a quedar bueno antes de comenzar me gustaría saludar a mi amigo aureliano blogs me gustaría que ustedes también lo visiten yo les dejaré el link del canal en la descripción de este vídeo así que si gusten ahí suscríbanse con mi amigo ahí saluditos para aureliano blogs y para todos los suscriptores también por supuesto gracias por estar ahí amigos y bueno aquí les mostraré un poco de todo lo que voy a hacer el día de hoy y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos momentos ya terminamos. Así es como quedó, miren. Ya con el mulch instalado. Así es como se ve. Y es la única manera para prevenir la maleza. Miren aquí. Miren como quedó la hedge. En estos clases de hedge se llaman calusia. Esta vez lo hice con la podadora. Pero normalmente se hace con la tijera. Porque son unas hojas anchas. Pero esta vez lo hice con la podadora. Porque en verano crece demasiado rápido. Entonces tuve que hacer los cortes así más pegadito. Así miren. Aquí les muestro cómo quedaron las plantas. No sé si se dieron cuenta las plantas que quité. Estas son las nuevas. Traje 14 plantas y cabalito. Solo le tantié ahí cuántas plantas necesitaba y cabal quedó. Aquí también alrededor. Instalé mulch. Así es como quedó miren. Quedó muy bonito. Así que les agradezco mucho por estar ahí. Si les gustó el video regálame su like. Y los espero hasta la próxima. Así que muchísimas gracias. Hasta luego. Bendiciones. Nos vemos. Chao. Bye.